Este... Disparo. Claro, la cabeza es bien rápida. Si es que están cerca, ¿no? Sí. Pero si pones a estos ingenieros contra los soldados británicos... No, no, olvídate, no, olvídate, no. Para un proceso britónico solamente acumula un buen grupo y mete en mancha. Esa es la única manera. Si es que no te habré sacado un MG o un Ben Carrier, ¿no? Ah, que merece haber encarriado a Nerly. Sí, sí. ¿Con quién estoy acá, eh? Con... Sant Nerl. Sí, ahí tal cual. Yo les mando ayuda porque... Como sé que este es un poquito bajo... René sí juega bien, entonces... El puede aguantarlo acá en este lado. Eso sí, no he jugado bajo hasta ahora. Y si usa la tecla Chief, ¿no? Tex. ¿Qué pasa? Usa la letra Chief para capturar los puntos. Eh... A veces sí, a veces no. Ahora mismo no. Porque hay gente que no sabe que... Si juego... Si juego 1v1, sí, me pongo a capturar todas las cosas yo. Y ahí sí uso el Chief, pero como ahora es... Capturo un solo punto con una sola unidad, no hace falta. Pero sí, sé que puedo dar más orden con el Chief. No, ya. Y por ejemplo, hace poco un amigo... Recién sabía que puedes ponerlo en grupo. Y digo... ¿No sabías tanto tiempo jugando esto? No, eso sí. Ah. No, eso tranquilo. Ok. Yo me sorprendí y dije... No seas pendejo. Y luego tienes tiempo jugando... Y no sabías que puedes ponerlo en grupo. En serio. Yo creo que estas van a ser bien fáciles, ¿ah? No puede ser, sí. Por acá no están viniendo... Ah, están poniendo MG. Cuidado. Manten la velocidad. No quiero que nos quedemos atascando. En esta velocidad. ¡Manten esta velocidad! ¡Manten esta velocidad! ¡Dirigidos hacia ese punto! ¡Dirigidos hacia ese punto! ¡Vox Grenadier esperando! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡A mi la lloro empezada! ¡Moveo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Avanza! ¡Vamos, conduce! ¡Vamos! Un desastres de nuevo. ¡Un desastre de nuevo! ¡Una pena! Eh, ¿de dónde te rompieron ahí? No, no. Yo hice un desastre, hice un desastre. ¿Pero de dónde te lo mataron? ¡No entendí! Eh, la misma... ¿De igual a MG? ¿Qué? No, no, los soldaditos del costado Qué carajos Sí, sí Igual es un desastre Ah, igual, para mí siempre que lo usaba era re descartable y lo dejé usar porque no servía para nada No, no, viste, como que no podés maniobrar a gusto No, no aprendí cómo usarlo bien Tiene que usarlo a distancia y siempre de frentes Es complicado Ahí le agarro al mortero, creo Ahí está Eh, te reciclé y Kubewagen Dale Está muerto Estoy haciendo la primera base de la de curación en la base mía Mirá dónde estoy, mirá dónde estoy Ah, está bien agresivo Ah, no, son muy malos estos tipos A ver qué niveles son Mirá, 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 mirá lo que hace, no, no tiene sentido Ah, vino el ruso nivel 15, el ruso nivel 15, lo agarró gratis No es de ti El del otro tipo El del otro tipo Sí, el para sí Por favor, vení avanza, puto No está Puta que mierda esa cosa venga Tenés cuidado que tengo todo en retirada, te retiras vos, toman todo Más simple Veo gente que es prestigio 1 pero que juega muy mal Eso es muy engañoso en realidad, si vas a fijar mi estadística 1 vs 1 Son malisimas y mi rango todo Yo 1 vs 1 no juego porque me madeo Me enojo mucho, soy menor también Yo juego mucho 2 vs 2 Juego 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4 Por igual Vamos a gober comando igual que yo, no? Si No 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 Me pique el del encasamiento Ponte el 9 No 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 Deja, deja, deja. A ver, la favorita... Qué raro, ¿sí está en YouTube? Qué raro, yo creo que sí está, porque hay gente que me está hablando de YouTube. Sí está, Mr. Zipan Pirula. A mí no me aparece. ¿El de YouTube no te aparece? No, si busco Zipan, Mr. Zipan, o no. No sé si tiene otro nombre. Qué raro. Mr. Zipan Pirula está. Ah, Mr. Zipan, Perula, puede ser por eso. Pero igual le aparece como Mr. Zipan, es medio raro. Ahora voy a buscar de vuelta, a ver si... Pedí Blackrack. Por ahí va a aparecer. ¿Qué pido? No, no, se ha pedido un Xemaruga. Listo. Ahí te sufrimos. Yo creo que si lo instalás no saben cómo romperlo. ¡Adelante! ¡La semiorruga de abastecimiento operativo! A la espera de la creación de un puesto de mando. ¡Mira! 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 Que Zipan. ¡Mira! ¡Mira! ¡Largaos a esos fascistas! ¡Esos fascistas! ¡Moveos! 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 ¡Vamos! ¡En marcha! Ah, yo también lo pedí. Bueno, no importa. ¿Qué cosa? Creo que esto lo pedí, ¿eh? No, no lo pedí. No, sí, sí lo pedí. Está llegando. No, mejor igual. Bueno, ya fue. Defienden. Veo que nos vienen por el otro lado. ¡No! No te puedo creer. Ahí se lo destruyó yo. Justito ganó una Strayer, tío. Va a venir más y va a adelantar. Pedí anti-tanque yo. Bueno. Ah, tengo un punto. Ah, ahí está. Me voy a jugar con los... con los paracaidistas de los overcomandos. Ah, lo iba a pedir yo, pero dale, espítelo. Si quiero jugarlo. ¿Cómo se llama los...? Los falchus. Queda. Ah, es una cosa. Voy a llevar esto acá. ¡Listos para combatir! Yo creo que te lo funde, ¿eh? Si te lo adelanta el otro. Adelante. El señor Ruga que mando ha sido... ...con el edificio de la comandancia. ¡Preparado por Ramos! ¡Planqueo por la derecha! ¡Ah, sí! ¡Planqueo! ¡Vamos! ¡Planqueo! ¡Vamos! 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 Necesitamos ya. ¡Felta madre! Se vino Zipan hasta acá. Zipan, tenés... Tenés noción de esto. Cuidado que tienen ahí... ...los tipos de esos, con PTRX. Sí, sí. ¡Qué gracia! Capaz que no sabe qué hacen los PTRX, porque no se están disparando. Le da como corre el PTRX. ¡Oh, no! ¡Se van aquí al costado! ¡Oh, no! ¡Shit! ¡Ay, qué abuso! ¡Guau! Sí, es que... Todas las partidas fueron abuso. Se ven que todos son nuevos, nuevos. No, hay uno solo que es guau. Lo demás tiene prestigio. ¿Sería? Y juegan así, otra vez que se viciaron mucho y... consiguieron eso, como muchos. No detienen granado ni nada, los muchachos. No, no tiene... ¿Entonces por qué no le dicen que está pasivo? ¡Hala, puta madre! Está ya llegando a misión de bruga... Está ya llegando a misión de bruga... Está ya llegando a misión de bruga... Ok, mándenme el link. ¡Ah, me olvidé! ¿No te ves Clay? Me voy a mandarte el link. Pero está en la descripción, ¿ah? ¿O no está en la descripción? Del Facebook. ¿Por qué no está en la descripción? ¿Por qué no está en la descripción del Facebook? ¿Cuál es el fabricante? Ok... No, no está en la descripción del Facebook. ¿No está en la descripción del Facebook? ¿No está en la descripción del Facebook? … ... ... Ese es Klaus Aguantalo ahí, aguantalo ahí que le estoy por bombardear con el Tuca Aguantalo ahí Te van, te lo van a matar Sí, 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 sí Va, ahora Listo Qué sacrificio Qué sacrificio Perdón por el Ush, pero me pongo muy nervioso Qué ganar por él A ver A ver, eeeh Vale, qué tiene el mortero mucho A ver A ver A ver A ver Mortero y esa mierda además Mortero Mortero Más Más Eeeh Más 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 Mira como huyen. ¿Dónde cae esto? ¿Aca? Tengo el punto porfa. Aprovecha. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Pidime Panzer IV. Dale. No. 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 Tengo que dejar de jugar así al límite. Siempre. Qué brutal el Stuckers. Se matando y había un solo balazo. No. No. A ver qué hay acá. Mierda. Seguro. Bien, bien, bien. Tres NGs. Tres NGs. Tres NGs. Porteros. Acá va otro Stucka, eh. Se saca un vehículo y... Ligeros frea. Buah, como he perdido todavía. Uh. Ya, eh. He avanzado con Infantería no. Yo tengo los ingenieros... Ah no. Tiro artillería. Un Rojo. Sí, sí, sí. Es una artillería pesada. Hey, Clay. También por el Youtube. Gracias. que tiene el mortero, infantería, cuidado acá esto, no sé si lo viste ¿qué era un mortero? ¿no lo vi? anti-tanque ah, pero hay infantería si brumba, claro y ahora sale en la posición y ahí se va ah, lo pierde ahora lo tenía que ir, sí o sí voy a sacar 3 así para joder bueno bueno los aliados sólo tienen 100 puntos ya ganamos si ya dios si, si, si si, si ay, como se salió es que el cachucha es fuerte y ahora mismo, no, este puede es como muy al azar el cachucha atentos a posibles amenazas, debemos llegar a esta con marcha bueno, a ver, vamos a reparar listos listos no listos para actuar los informes de campo indican que al enemigo solo le quedan 75 puntos necesito más reconocimiento listos para actuar listos para avanzar uy, hay algún bicicleta no estamos nada con queda, ¿eh? aguantalo ahí, aguantalo ahí escuchame que se crece que estoy infantería ¿por qué lo dice este? ¿por qué dice que es otra cosa? ¿se ve mejor? ¿le estás dando? si están viendo, están viendo el ataque pero está muy alto aquí el... le va al punto, le va a ver, ya está, retira, retira ya llega mmm, vale, eso bastante, vale se enojó ese tipo, a ver si viste ah si, ah no no, yo a mi... no, es de su lado, tira si, estoy esperando a que se ponga ahí su... no, no te voy a matar ni tanques tuve que sacar quinto eh, ten marcha ah no, es un track rebáselo, rebáselo, rebáselo uuuuuh no, no, no ties si llevo, si llevo, si llevo nooo, lo llegaste nooo, lo llegaste Una vez robé un Wolverine. ¡El Wolverine! Es ese que tiene una metralladora, ¿no? Un antiaéreo, digo. No, no, es igual a ese al Jackson ese, por ejemplo. Es un cazatanque, no sé si era Wolverine o Jackson, pero era igual. ¿Y el Yankee? ¿Es? Sí, sí, sí. Como un M10. Sí, pero yo creo que la imagen... A ver, mi hermano dijo que sería mejor...